Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Elvira Rodríguez y me han pedido que haga la moderación en este webinar que va dedicado a presentar la profesionalización de la figura de agente de apoyo mutuo o apoyo entre iguales. Antes de dar paso a las compañeras, a una pequeña introducción. En principio, el apoyo entre iguales o el apoyo mutuo se viene dando entre las personas casi desde el principio de los tiempos, desde que empezamos a interactuar como humanos, como tal. Y quizá la particularidad es que en el siglo pasado aproximadamente nos dimos cuenta de que se nos estaba perdiendo un poco esta forma de relacionarnos espontánea y de acompañarnos en los distintos momentos de la vida. Y hay distintos profesionales que empiezan a plantear la necesidad de este acompañamiento de los iguales en tanto elemento motivador. La mayoría de las personas tenemos una motivación clara hacia la relación con otras y nos ayuda en el día a día a sacar un poco nuestra mejor versión. Y últimamente se está ofreciendo, digamos, una versión todavía más específica de este acompañarse entre iguales que tiene relación con acompañarse en situaciones en las que uno tiene cierta experiencia y que en este caso tienen que ver con la salud o con procesos en que la salud se ve afectada. Y en salud mental es algo bastante reciente y para eso tenemos esta tarde con nosotras a las compañeras Andrea García López, enfermera especialista en salud mental en el CESMA de Ciudad Bella, y Ainhoa García Gómez, técnica en acompañamiento y apoyo mutuo en salud mental de la Asociación Emilia. También nos acompaña Laura Jarreño, técnica de apoyo entre iguales en el Servicio de Rehabilitación Comunitaria, secretaria Betula de Badalona y miembro de la Asociación Activamente Cataluña. Y Juan Carlos, maestro, psicólogo clínico y asesor técnico del Programa de Salud Mental de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que nos trae un poco la experiencia desde otra comunidad autónoma. Y por último, la doctora Charo Sánchez, psiquiatra y directora médica del equipo FAC de Mbos y Os, de Novary Kentron, que también nos trae una experiencia desde, en este caso desde otro país, desde Holanda. Y ya, sin más, directamente os dejo que os expliquen Andrea y Ainoa la primera experiencia. Gracias, Elvira. Bueno, tanto Ainoa como yo queríamos agradecer a la organización de SOM360 por darnos la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Empezaré situándoos el contexto, ¿vale?, dentro del Par Sanitario San Joan de Déu y dentro del CESMA del Centro de Salud Mental de Adultos de Garraf, en 2017 se crea un equipo multidisciplinar que está basado en un modelo holandés de tratamiento asertivo comunitario flexible. Este equipo multidisciplinar está formado por una psiquiatra, una psicóloga, seis gestores de casos, y de los seis gestores de casos hay tres enfermeras especialistas en salud mental, dos terapeutas ocupacionales, y una trabajadora social, ¿vale? Cada gestor de casos tiene un cupo de unos 20 casos, entonces entre todos llevábamos como unos 120 casos en total, ¿vale? Ofrecíamos atención en salud mental mayoritariamente en la comunidad y también en el domicilio. Se trata de un territorio bastante extenso, por lo que surgía la necesidad de que fuera el equipo el que se desplazara a dar la atención donde fuera necesario dentro de ese territorio. Entonces, esto empezó en 2017 y en 2020, tras tres años de rodaje del equipo, pues desde dirección y coordinación se nos traslada la idea de poder contar con un técnico en acompañamiento y soporte mutuo. Veníamos de pasar las épocas más duras de la pandemia, entonces, bueno, nos pilló todo un poco de sopetón de ahí la foto, ¿no? Las dudas, la incertidumbre, pues cómo nos vamos a organizar, qué personas pueden ser tributarias de estas intervenciones, y también un poco, pues eso, un poco esa incertidumbre de saber cómo íbamos a funcionar, pero también lo vivimos con bastante emoción porque lo considerábamos un proyecto innovador a nuestros ojos y nos apetecía contar con ella. Entonces, ahora Inoa os explicará cómo fue su incorporación al equipo y todo lo que tuvo que ver con su estancia. Hemos consensuado también lo que nos aportó y las dificultades que encontramos y luego, dentro de la presentación al final, os compartiremos un poco el feedback de los usuarios y usuarias que estuvieron con nosotros. Cuando quieras, Inoa. Mi labor como peer-to-peer en San Joan de Déu, en Vilanova, donde os comenta Andrea, en el FAC, empezó en julio del 2020 y finalizó a finales de julio del 2021, con algún paréntesis por fin de contrato o por baja laboral. Lo primero que hicimos mi compañero Santi, el otro peer-to-peer, que también estaba en San Joan de Déu, es hacer una presentación de la figura en los equipos en los que íbamos a trabajar, sentando las bases para que la colaboración y el trabajo en equipo fueran uno de los pilares de este programa piloto. Mi camino para llegar a realizar esta labor empezó en 2018, cuando asistía a la formación de técnica en acompañamiento y apoyo mutuo realizado por la Asociación Emilia. Ahora mismo estamos haciendo la cuarta promoción de esta formación y en la tercera promoción estamos haciendo las prácticas. Hay seis instituciones diferentes de toda Cataluña que han firmado convenios de prácticas con nosotros, lo que consideramos todo un logro. La formación consta de 23 sesiones de tres horas cada una, es decir, de 69 horas lectivas en total y de 20 a 120 horas de prácticas. En cada promoción hay 15 asistentes y cuatro facilitadores, además del coordinador. Uno de los valores esenciales de esta formación y que nos diferencia de otras formaciones es que el facilitador se llama así porque no somos ni maestros, ni profesores, ni mentores, ni guías. Nosotros facilitamos un camino y cada uno ha de crear su propio camino como peer-to-peer. Gracias a la experiencia en San Joan de Déu había facilitadores que podíamos combinar nuestra parte práctica de trabajo en San Joan de Déu con la parte más teórica de explicar en el curso toda la metodología y toda la forma de actuar. Entonces, esta combinación de teoría con práctica realmente fue muy enriquecedora para esta última promoción. En esta formación dedicamos entre un 30 y un 40% al role-playing. Primero los planteamos, los realizamos y por último los analizamos. Así que los consideramos como una base de la formación, los role-playing. Además de los role-playing, también en el contenido de la formación están los valores y la metodología del apoyo mutuo y de la recuperación, el uso del lenguaje y la comunicación, familia, derechos y ciudadanía, autoconocimiento, autocuidado y autogestión, es decir, límites, así como el fin del proceso de acompañamiento. Ahora os voy a hablar un poco de las funciones que yo realicé en Milanova y la Seltrú. Básicamente fueron tres. Por un lado, los acompañamientos individuales, luego la colaboración en los grupos y por último la coordinación con el equipo. Los acompañamientos individuales. Aproximadamente llegué a hacer como unos 100. a 12 usuarios diferentes, tres mujeres y nueve hombres, con un máximo de 15 acompañamientos a un mismo usuario. La verdad que esta tarea requería de mucha autonomía, puesto que era yo misma quien gestionaba la agenda. Y para llegar a realizarla, pues hubo bastantes traspiés que llegara a superar. Si yo llegué, como os he comentado, en julio del 2020, hasta finales de septiembre no se pudieron gestionar del todo porque tenía que conocer al equipo, el equipo tenía que confiar en mí, se tenían que decidir qué usuarios eran los adecuados para mí y cuestiones tan logísticas como conseguir yo un móvil, pues hizo que todo esto se retrasara un poco. Yo lo viví con cierta ansiedad, todo este proceso, la verdad. Pero ahora lo entiendo que era bueno y positivo que ocurriera así para que en un futuro, o sea, para que este proyecto llegara a donde llegó porque las bases tenían que ser buenas. Un poco os lo ha comentado Andrea, todo esta sensación de colocarnos a la figura en un lugar diferente, el equipo ya estaba gestionándose desde el 2017. Bien, el otro punto que os quería... Otra de mis funciones, perdonad, era la colaboración en los grupos. Participé en dos grupos. En uno, el de jóvenes con primeros episodios psicóticos con la psiquiatra. Y el otro, de familiares, de jóvenes con primeros episodios psicóticos. Este, además de la psiquiatra, estaba la psicóloga. Los dos fueron súper importantes, pero en el segundo, la verdad es que yo me sentí muy a gusto. Creo que los familiares pudieron sacar angustias, necesidades, emociones. Y la verdad que ver un referente de recuperación que les hablaba de esperanza, pues creo que fue positivo para todos. La coordinación con el equipo. Hubo reuniones de varios tipos. De coordinación de casos con el equipo, con coordinación y con mi referente, Andrea, que por eso ella está aquí. Y también hubo encuentros informales, en las clausas, a la hora de la comida. Y la verdad que para mí estos encuentros informales también fueron muy importantes para conocer y conectar con los demás profesionales. Y, por supuesto, las supervisiones que se realizaban por parte de la Federación BEUS, que es quien me contrató a mí. En las supervisiones, aparte de la técnica de la Federación BEUS, también estaba el coordinador y los otros dos peer-to-peer que estaban trabajando en ese momento en San Juan de Déu, en otros lugares. ¿Qué ha aportado la figura del peer-to-peer? Ah, perdón. Antes de... Otra labor que estaba era la de escribir sobre mis encuentros con los usuarios. Lo que tenía una doble función. Por un lado, que el equipo pudiera conocer en qué consistían mis acompañamientos. Yo escribía una narrativa de lo que eran los acompañamientos. Entonces, eso, aparte de conocer, a mí me servía para descarga emocional y también para reflexionar sobre situaciones difíciles que no sabía muy bien cómo gestionar. Entonces, la escritura también la considero como una gran herramienta como para futuro, como trabajadora peer-to-peer. Y forma de expresar. Ahora sí, Andrea, perdona. Ahora sí que podemos pasar. ¿Qué ha aportado la figura peer-to-peer al FAC? Andrea y yo compartimos que la aportación más importante de este programa piloto ha sido el inicio de un camino hacia la desestigmatización por el hecho de ser una inclusión real en un equipo de salud mental y ser un trabajo remunerado. También la posibilidad de realizar un trabajo conjunto y coordinado aportando visiones distintas para llegar a un fin común, el de apoyar a las personas atendidas en su recuperación. Esto es lo que ha aportado al FAC y ¿qué me ha aportado a mí? Socialmente, he sentido que mi voz era escuchada y respetada por un equipo de profesionales. Personalmente, he salido del armario como escuchadora de voces después de diez años estar metida dentro de él. Económicamente, dignidad y bienestar social gracias a la instrucción laboral y, en general, mi trabajo como team me ha permitido sacar y conectar con la parte más reivindicativa, social, autobiográfica de pionero y de liderazgo. Los cambios en el equipo y la carga de trabajo son factores que nos influencian a la hora de realizar una intervención adecuada a las necesidades de cada usuario y influyen en todos a nivel emocional. Y, por último, remarcar que la falta de tiempo en el proyecto piloto ha imposibilitado llevar a cabo más iniciativas que se quedaron en el papel. Andrea. Muy bien. Pues, ahora vamos a ofreceros un poco el feedback de los usuarios y las usuarias que trabajaron con Ainoa. Comentaros que en la primera parte del piloto se pasaron unas encuestas de satisfacción que tenían como unas preguntas cerradas en las que simplemente tenían que marcar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algún ítem y luego había otras más abiertas que tenían como un espacio para poder expresarse y escribir. Y nos ha parecido mucho más rico Ainoa y a mí pues traer un poco las que estaban por escrito y en las que cada persona explicaba un poco y podía contestar a la respuesta. Entonces, a la pregunta que has ganado teniendo al team en tu tratamiento pues nos contestaban ¿no? Tener otro punto de vista sobre mi problema y cómo poder afrontarlo. Libertad, espacio, independencia. Mucha seguridad, dinámica, autoestima y comprensión. Poder hablar libremente de mi diagnóstico sin miedo a ser juzgado. Hablar de temas que tenía tabúes. Posibilidad de hablar con una igual y compartir experiencias. No había podido hacerlo antes. Y luego, hicimos también otra pregunta sobre la continuidad del proyecto, sobre qué les gustaría si les gustaría seguir con un team de aquí en adelante y nos decían que toda ayuda recibida es buena para seguir mejorando, que la experiencia había sido positiva. Había otra persona que decía que le había enriquecido como persona. Luego había otro que decía sí porque me ayuda a transmitir mis preocupaciones, sí porque ha sido una gran ayuda para mí, he podido hablar de temas personales que tenía miedo de sacar y sí porque encuentro necesaria la figura de acompañamiento en un proceso de salud mental. Como veis, todas las afirmaciones y todo lo que se escribió era el resultado de haber tenido una buena experiencia. Nosotros como equipo estábamos encantados de poder contar con Ainhoa y creo que funcionó muy bien a pesar de todo esto que explicábamos de que siempre por temas logísticos o por temas de cargas de trabajo pues cuesta un poco arrancar cuando pudimos iniciar la experiencia la verdad que fue muy buena y esperamos que con esto os hayáis podido hacer una idea de cómo fue el proyecto y también queríamos agradecer al resto de nuestro equipo que participó con nosotras en el proyecto y que seguro que alguno está conectado al webinar y a vosotros pues en definitiva por estar ahí y mostrar interés en estos proyectos que creemos que valen mucho la pena así que muchas gracias. De acuerdo pues muchas gracias a vosotras muy interesante en el momento de la introducción me vais a perdonar yo no me encuentro muy cómoda delante de las cámaras se me olvidó dar las gracias también a las personas que se conectan desde América Latina y comentaros que al final podréis hacer las preguntas si queréis ir pasándolas por el chat luego podréis preguntar a todas las participantes y ahora ya le damos paso a Laura Jarreño que nos explicará su experiencia en Badalona. Hola buenas tardes gracias Elvira gracias a todas las participantes y los participantes y al equipo organizador por darme la oportunidad de participar en este encuentro virtual tan importante y tan necesario. Pues bien como bueno como PIRZUPIR o como figura que llamamos técnica de apoyo entre iguales como profesional una más del servicio donde estoy empezado en mayo de este 2021 la contratación ha sido a través de la asociación de la que soy socia soy trabajadora y soy activista que es activamente en Cataluña asociación una entidad en primera persona y para trabajar con la colaboración de Badalona y en 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 Badalona estoy en el servicio de rehabilitación comunitaria en el que se me ha contratado como técnica de apoyo entre iguales en este servicio estoy a media jornada aunque a veces vemos no tanto los compañeros como yo que igual haría falta más horas porque hay mucho trabajo empieza a surgir muchas necesidades digamos que mis objetivos o mi objetivo primordial dentro de de este apoyo entre iguales y en el servicio sería mejorar la calidad la calidad del propio servicio disminuyendo o atendiendo a las micro discriminaciones al nivel de estigma que pudiera haber a nivel del propio centro a nivel del equipo profesional y disminuir el nivel de autoestigma y el el rol de enfermo o de enferma de las personas usuarias y a la vez facilitando o acompañando en en su recuperación y en su nivel de bienestar y de empoderamiento al final que que puedan ser personas más autónomas ¿no? abandonándose el rol de enfermo bien para poder iniciar el el proyecto en mayo como comentaba que he sido soy trabajadora de activamente activista pues me he basado sobre todo en la experiencia mía en primera persona con un trastorno mental como activista en activamente ¿no? en proyectos de apoyo mutuo también me he basado en modelos muy óptimos en Escocia del peer-to-peer en las necesidades del propio centro del centro vétula de Badalona de Badalona de Badalona de las cervezas asistenciales y del plan director del plan director de la Generalitat de Cataluña de las funciones que están establecidas como esta figura propia y las funciones que he ido estableciendo que hemos ido un poco con el equipo son sobre todo actuar en cuatro ámbitos que antes he comentado en los objetivos que sería el propio centro una mejora del centro el equipo profesional de servicio de rehabilitación comunitaria las personas usuarias tanto del grupo de jóvenes como del grupo de adultos y los familiares de ambos grupos de personas usuarias y en función de estos cuatro ámbitos de actuación pues están desarrolladas las actividades que voy haciendo que tienen que ver con las formaciones en salud mental sobre recuperación estigma autoestigma rol de enfermo empoderamiento tanto para familiares profesionales como para personas usuarias dinámicas que he elaborado para tratar el tema de las micro discriminaciones y prejuicios en salud mental tanto para los profesionales que alguna vez han podido dar que han podido actuar de esta manera como para las personas usuarias que han recibido estas micro discriminaciones son una serie de dinámicas de reflexionar sobre estas actuaciones también he dado apoyo en las dinámicas grupales en las actividades grupales comunitarias de otros compañeros participo en reuniones de equipo en coordinaciones en reuniones de coordinación perdón en todo el tema de la evaluación de registros de diario de observación de las actividades que voy haciendo los cambios que hay hago sobre todo las actividades de apoyo entre iguales que serían grupos entre iguales en el que hay dos grupos de salud mental que sería el grupo de jóvenes que es una vez a la semana y el grupo de adultos que es también una vez a la semana pero de la alta participación se han hecho dos grupos también fomento y acompaño en actividades autogestionadas en la que una persona puede compartir su capacidad su habilidad en una área concreta como puede ser el móvil como puede ser la escritura pues facilitando que esta propia persona usuaria dinamice la actividad en este momento se han realizado dos talleres de ayuda con el móvil y estamos en el proceso de que la actividad de escritura creativa sea totalmente autogestionada por las personas usuarias también he colaborado en también he colaborado en reuniones y actos institucionales como el día de la salud mental entre otras cosas y sobre la evaluación pues estamos estoy pasando cuestionarios al inicio de una actividad de los grupos entre iguales y al final sobre bienestar a nivel de cuestionarios más numéricos también habrá grupos focales como comentaba ha empezado en mayo y el proyecto piloto aproximadamente será hasta marzo quizá más tiempo pero la evaluación será hasta marzo para ver si hay alguna mejora y bueno he explicado sobre todo lo que hago cómo ha sido el iniciarme en el servicio de realización comunitaria en los ámbitos de intervención pero me gustaría hablar un poco de impresiones al inicio y ahora y un poco algunos algunos resultados que ya se están dando todo y que la evaluación se acabará en marzo al principio la verdad cuando llegué sí que observé y hasta hablándolo con los compañeros cierta incertidumbre del equipo profesional ya existente y también cierta incertidumbre de saber aparte de las funciones y las tareas propias del trabajo la propia relación de saber que soy una compañera más pero también tengo la experiencia propia y esto pues sí que lo vivieron como cierta incertidumbre pero la verdad es que he tenido muy buena acogida y sobre todo al ver la relación con los propios compañeros o la relación en los grupos entre iguales con las personas usuarias ver que tiene un valor humano que tiene que la experiencia propia puede ayudar muchísimo en un propio centro de salud mental pues le han dado aún un valor más positivo luego por algunas personas usuarias al principio sí que había alguna confusión ¿no? de de la figura esta de apoyo entre iguales o de peer-to-peer de si yo era una profesional pues si era otro tipo de profesional hubo cierta confusión en ese sentido de saber bien bien que era este rol nuevo en el en el servicio antes de iniciar los grupos entre iguales al iniciarlos al llevar ya varios meses que empecé en julio pues la verdad es que se ha entendido mucho mejor el este rol dentro del servicio este rol tan importante que es de la primera persona a nivel profesional y y han habido algunas mejoras también en la alta participación de las personas usuarias en los grupos entre iguales en las actividades autogestionadas las valores de satisfacción de las formaciones tanto profesionales como personas usuarias han sido un valor muy positivo digamos una puntuación muy alta y ya para acabar para no alargarme más en mi breve charla quería comentar que para mí es muy importante esta figura a nivel de un centro de salud mental porque realmente veo que es como un puente entre la primera persona entre las personas usuarias a un centro a un servicio y entre el equipo profesional un puente para acercar esa igualdad ese apoyo entre iguales entre las personas entre las personas usuarias y el rol que podemos desarrollar y el puente entre la igualdad la barrera que suele haber entre los profesionales y la primera persona no esa barrera sin darse cuenta o a veces dándose cuenta que puede ser estigmatizante entre nosotros y ellos como si los profesionales nunca pudieran tener una experiencia propia del trastorno mental y el traspasar esa barrera al hacer mi figura como de puente creo que puede ayudar al modelo de recuperación salud mental muchas gracias muchas gracias a ti Laura ahora vamos a contar con Juan Carlos que nos va a presentar la promoción del modelo de apoyo entre iguales desde una administración desde la Junta de Andalucía cuando quieras Juan Carlos buenas tardes y muchas gracias por poder estar un minuto con vosotros y con vosotras mi idea era tocar dos temas por un lado como yo estoy de asesor desde abril en el programa Andaluz de salud mental contaros algunas cuestiones que tienen que ver con el papel que ha tenido la institución a la hora de impulsar el apoyo mutuo en Andalucía y por otro lado como previamente antes de abril yo he estado durante muchos años trabajando en diferentes servicios de salud mental y los últimos 11 años he podido participar sobre todo en dos programas de apoyo mutuo y bueno para mí han sido dos experiencias muy especiales muy gratas por un lado y que me han ayudado en mi formación un montón entonces empiezo a comentaros algunas cuestiones que tienen que ver un poco con el papel que ha tenido la institución durante todos estos años de cara a impulsar el apoyo mutuo mirad la primera vez que se planteó el programa Andaluz de salud mental introducir el apoyo mutuo como un objetivo como una línea de trabajo fue en el segundo plan integral de salud mental que se desarrolló entre 2008 y 2012 o sea que estamos hablando de bastantes años ya al incluir en el plan integral este objetivo durante no fue en 2008 fue en 2009 y en 2010 cuando se pusieron en marcha las primeras experiencias como los primeros pilotajes como lo que estáis comentando entonces el diseño que se hizo fue de aquellos lugares donde había mayor iniciativa por parte de los servicios de salud mental que eran seis unidades de gestión clínica de salud mental de Andalucía se hicieron seis pilotajes ¿quién organizaba esto? pues fundamentalmente la federación en primera persona de asociaciones de usuarios de Andalucía la Escuela Andaluza de Salud Pública y diferentes profesionales de salud mental ¿vale? entonces el diseño inicial que se hizo era un momento en que todavía esto del apoyo mutuo sonaba a chino sonaba como algo lejano raro y para algunas personas diría yo como incluso una temeridad ¿vale? entonces se hizo un diseño corto del pilotaje de manera que primero había un curso de unas 40 horas de duración que diseñó la Escuela Andaluza de Salud Pública Viviana una de las profesoras de la escuela era quien daba los cursos ¿vale? se daban diferentes herramientas que iban a ser muy útiles de cara al apoyo mutuo bien entonces primero se seleccionaba o sea los profesionales de salud mental proponían personas usuarios de los servicios que pudieran beneficiarse del curso después de hacer el curso algunas algunos de los alumnos pasaban a hacer prácticas ¿vale? pasaban como agentes de apoyo mutuo a tener encuentros con compañeros de su zona la lástima fue que al ser tan corto el pilotaje pues los encuentros eran limitados entre uno y cuatro encuentros ¿vale? pero aquella experiencia aquellos pilotajes iniciales sirvieron sobre todo para quitarnos el miedo a todos sirvieron para hacer un primer modelo de organización del apoyo entre iguales y en general fueron muy satisfactorios ¿vale? era como que veíamos que era posible esta vía de trabajo esta vía de colaboración entre usuarios asociaciones y dispositivos de salud mental y que aquello funcionaba con todas las dificultades del mundo pero funcionaba bien después de aquí el primer pilotaje han pasado prácticamente 11 años y a todo lo pasado vemos ahora que uno de los errores que se cometió es como dejar un poco en el aire la continuidad de aquellas primeras experiencias ¿vale? probablemente aquellos pilotajes tenían que haber sido prolongados en el tiempo tenía que haber habido un acompañamiento de la escuela de salud pública de la federación pero no no fue así entonces durante todos estos años ha habido algunas experiencias de peer-to-peer en colaboración ¿no? de usuarios o asociaciones y servicios de salud mental pero no han tenido mucha continuidad no se han realizado en muchos sitios y ahora mismo por desgracia solo hay dos programas activos de peer-to-peer en Granada uno en la capital fruto de la colaboración de las dos subjeces de salud mental y la asociación de usuarios de Granada y otro en Motril en la costa de Granada ¿vale? bien ¿qué ha ocurrido en todos estos años entonces? bueno tened en cuenta que estoy hablando de peer-to-peer no estoy hablando ni voy a hablar de grupos de apoyo mutuo porque sí ha habido muchos grupos de apoyo mutuo fundamentalmente en el entorno asociativo algunos también se han hecho en dispositivos de salud mental fruto de la colaboración con las asociaciones pero no voy a hablar hoy de ese tema me voy a centrar en el tema del peer-to-peer ¿vale? del apoyo mutuo individual bien a lo largo de estos 10-11 años la tarea más rica en cuanto al peer-to-peer probablemente ha sido la tarea formativa ¿vale? primero hubo un modelo básico que organizó la Escuela Andaluza de Salud Pública de 40 horas que se quedaban cortas pero bueno parecía un tiempo suficiente para tener algunas herramientas básicas y empezar a funcionar y de hecho así fue ¿no? y a partir del 2015 hubo una experiencia muy bonita de adaptar un manual de apoyo mutuo de peer-to-peer el que utilizaba la red escocesa de apoyo mutuo bien hubo un proyecto europeo en el que participaban varios países y participó Andalucía a través de la Federación en Primera Persona y de la Escuela Andalucía se publica entonces adoptaron aquel manual lo pilotaron lo validaron se hicieron cursos ya apoyados para testar el modelo apoyados en este manual y a partir de 2015 los cursos que se han hecho han seguido este modelo ¿vale? de peer-to-peer en total entended que ha podido haber unos 20 cursos con una media de 12 alumnos y alumnas por curso en estos años la experiencia per se del curso ha sido positiva para la mayor parte de la gente muy positiva y algunas de las personas que han participado en los cursos han podido luego ejercer como agentes de apoyo mutuo ¿vale? bien por otro lado quería comentaros el tema de la profesionalización que es uno de los puntos centrales en este encuentro virtual por desgracia en Andalucía no hemos sido capaces de impulsar el tema de la profesionalización ¿vale? sí ha habido un intento desde la institución tanto desde el servicio andaluz de salud desde el programa de salud mental como desde la fundación pública que gestiona los servicios sociales para personas con problemas de salud mental ha habido un intento pero las dificultades burocráticas las dificultades para crear un nuevo estamento profesional han bloqueado hasta ahora esta posibilidad sí hubo una experiencia corta pero positiva pero tuvo que ser un poco enrevesada era el servicio andaluz de salud subvencionaba al movimiento asociativo a la federación y la federación hizo una prueba de contratación de seis personas que hacían de agentes de apoyo mutuo y el contrato se mantuvo durante cuatro meses ¿vale? esto fue en 2018 pero las dificultades de financiación la falta de estabilidad en ese sentido llevaron al movimiento asociativo a interrumpir esta esta experiencia de contratación y esperar iniciativas de más calado por parte de las instituciones ¿vale? bien quería comentaros en el poquito tiempo que me queda la la última experiencia en la que yo he participado ¿vale? la experiencia que se generó en Granada entre profesionales de diferentes dispositivos de salud mental y la asociación de usuarios mira lo peculiar y lo más positivo que yo he vivido en esta experiencia es que se configuró un equipo de apoyo mutuo en el que había profesionales y había usuarios había agentes de apoyo mutuo ¿vale? este equipo en el que había profesionales del equipo de intervención de plan en psicosis de la unidad de agudos y del hospital de día también algunas personas del del programa de tratamiento de problemas de personalidad este equipo se configuraba con estos profesionales y con un equipo amplio de agentes de apoyo mutuo que habían sido formados ¿vale? qué ocurría al configurar este equipo ocurría que claro se generaba un espacio muy propicio al compartir un espacio muy propicio a mantener relaciones horizontales porque no era un agente de apoyo mutuo en un gran equipo sino que imaginaos había en torno a nueve agentes de apoyo mutuo que llegaron a actuar y otros cuatro o cinco que se mantuvieron como servidores ¿vale? Entonces en esa reunión de los lunes de 13 a 15 era un espacio como con muchas funciones y muy rico ¿no? Allí se elaboró el programa de apoyo mutuo allí se evaluó el programa allí se organizaban las tareas allí recibíamos las demandas de acompañamiento por parte de los profesionales conjuntamente agentes y profesionales decidían quién era la persona más adecuada para acompañar a la persona que iba a recibir el apoyo mutuo en este espacio además de organizarse el inicio de la tarea con los compañeros se iba comentando cómo iban las cosas en los acompañamientos que a veces estos acompañamientos en el tiempo que yo estuve fueran bastante prolongados ¿vale? Imaginaos que tal vez la experiencia más intensa por parte de una gente de apoyo mutuo fue de hasta 20 22 acompañamientos a una persona a lo largo de 15 meses ¿vale? Bien este espacio este espacio de encuentro de organización servía también como lugar de formación pero no sólo para los agentes sino para los profesionales imaginaos que en ese lugar los usuarios los agentes no sólo perdían experiencias de los acompañamientos sino experiencias propias vinculadas a esos acompañamientos ¿vale? En este espacio en esas reuniones aprendíamos mucho sobre lo que le había ayudado a las personas que recibían apoyo mutuo a los agentes de apoyo mutuo y sobre lo que les había perjudicado en su historia ¿vale? de manera que al final después de muchos años de participar en este modelo de trabajo de apoyo mutuo uno no no tiene claro quién se beneficia más si los que reciben el apoyo si los que protagonizan como agentes el apoyo o los profesionales que colaboramos o que compartimos ¿vale? Lo voy a dejar aquí quería transmitiros algunas ideas desde lo institucional y también desde mi experiencia personal y nada más que reiterar lo positivo que tiene especialmente para mí como profesional el haber vivido todos estos años el disfrute ¿no? del programa de apoyo mutuo Muchas gracias Juan Carlos y ahora ya nos quedamos con la última de las ponentes la doctora Charo Sánchez que nos explica su experiencia o la de su equipo vaya desde Holanda Muchas gracias también a la organización por por convidarme a hablar un poquito desde la experiencia de de Holanda yo trabajo en Holanda desde hace prácticamente diez años como psiquiatra y desde estos prácticamente diez años he trabajado siempre con un experto en experiencia que sería la traducción de la palabra holandesa y los primeros años trabajé con una experta en experiencia como familiar de enfermo de personas con trastornos mentales y los últimos años trabajo en mi equipo siempre con un experto en experiencia yo trabajo dentro del ámbito de las adicciones y de la patología dual donde también este tipo de colegas pues son muy importantes yo trabajo para un un fact team como el que comentaba las las colegas Andrea y Ainoa un equipo flexible asertivo comunitario y el 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 trabajo en la inserción de este tipo de profesionales en Holanda es ya está totalmente implementada al cien por cien es decir no se entiende dentro de la salud mental trabajar sin este tipo de personas porque nosotros trabajamos dentro de un modelo que se llama atención basada en el apoyo a la recuperación este es el modelo en el cual trabajamos todos yo como psiquiatra los enfermeros y entonces es un modelo en el cual nuestro papel aunque sea psiquiatra y da igual la profesión que tengas es desde una relación equivalente equivalente sin jerarquía entre tu papel como profesional y con las y con los usuarios es es una relación totalmente equivalente sin jerarquía siempre más bien como coaching como soporte a la rehabilitación y recuperación que es la que el mismo usuario plantea desde el principio este es el modelo con el que se trabaja en salud mental en toda Holanda y por tanto no se puede entender este modelo sin tener dentro del equipo pues un experto en experiencia la situación en Holanda para este tipo de Vegas está ahora en una fase de transición entre la época dijéramos inicial fundadora a una época más que en la cual se quiere adquirir un nivel mayor de profesionalización se han se ha avanzado mucho pero aún todavía hay muchos desafíos para el futuro y unos los desafíos que se que se quieren adquirir es que este tipo de los trabajadores con experiencia pues sean más visibles en la organización porque de momento la mayoría pues trabajan en lo que diríamos el proceso primario es decir dando apoyo a los usuarios pero se les quiere colocar en un también en un proceso secundario o sea como managers como directores dentro de la organización como como pensadores de cómo organizar la salud mental otros desafíos que se quieren mejorar es mejorar más la reflexión sobre su propio trabajo la orientación y la calidad del trabajo que hacen un equilibrio entre la carga y la capacidad que ellos mismos tienen de carga y mejorar también la financiación en Holanda es bastante diferente a la que tenemos aquí en España desde el punto de vista que la sanidad no es pública y entonces cada organización puede organizar puede montar su salud mental un poco como quiera evidentemente hay claves cosas a seguir para todos que están organizadas desde el punto de vista nacional pero esto hace que haya mucha diversificación en el tipo de trabajo que los expertos por experiencia realizan según el tipo de organización en la que trabajan puede puede ser muy diferente porque no hay una regulación a escala nacional sino una regulación a escala de cada una de las organizaciones lo que sí hay es una educación reglada para ser experto en experiencia es decir el hecho mismo de haber tenido experiencia como usuario como persona con un trastorno mental no te conlleva directamente a poder trabajar como experto en experiencia y has de cumplir una serie de requisitos el primero es que has de tener los grados de formación y de educación son muy diferentes a los de aquí por tanto no hay una 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 traslación directa lo que aquí diríamos la básica la educación secundaria pero vendría a ser que para ser experto en experiencia en Holanda tienes que tener un mínimo alrededor de como si aquí hubieras hecho el grado de formación profesional o una cosa así y entonces a partir de aquí puedes escoger diferentes cursos que van desde un año hasta cuatro años en los que aprendes a partir de tu propia experiencia a ser experto en cómo transmitir esta propia experiencia de una manera profesionalizada entonces son años en los cuales combinas cuatro días a la semana trabajando dentro de un equipo y un día yendo pues a la escuela en la que te formas todos son los que realmente siguen estos cursos y que tienen la base un mínimo de un nivel de secundaria y de formación profesional que diríamos aquí todos estos que hacen los cursos cobran o sea entran en algunas de las organizaciones de salud mental y entonces pues son profesionales pues como como yo y tienen una escala en los cuales pues según según el curso que hayan seguido pues tienen un salario que un salario que puede diferir entre más de mil euros hasta cinco mil euros brutos al mes y también como he dicho antes pues desde el proceso primario hasta formar parte del staff de las personas que piensan cómo organizar la salud mental otras cosas quizás curiosas o interesantes para vosotros es por ejemplo que ahora en Holanda se están intentando poner en marcha nuevas maneras de hacer primeras visitas en las cuales el experto en experiencia es una de las claves entonces serían se llaman primeras visitas con expertos en experiencia en los cuales además hay pues otro tipo de terapeuta o el psiquiatra juntamente pero se ha demostrado que ese tipo de primeras visitas reduce las listas de espera están más claros que quiénes son los objetivos del tratamiento desde el punto de vista del usuario y no sólo del profesional los costos también para las organizaciones son menores el usuario también pues se siente mucho más apoyado desde el primer momento desde la primera visita es una cosa que se está implementando en muchas organizaciones de salud mental esto no la tienen todavía todas pero al ver la experiencia cómo ha ido en algunas de ellas todo el mundo está muy entusiasmado y quieren implementarlas otro tipo de digo curiosidades porque no es que sean curiosas sino que sean lógicas como he visto un comentario sino más bien que quizás pues aquí en España no lo tenemos todavía otra cosa interesante es que ahora hace poco en octubre la primera ha habido el primer experto en experiencia que ha hecho su tesis doctoral y que la ha publicado una tesis doctoral sobre cuáles son realmente las vías en las cuales influencia una determinada biografía en los primeros años de vida en el desarrollo posterior de problemas de salud mental o si una una tesis doctoral absolutamente científica realizada por un experto en experiencia y dentro de de mi equipo nosotros utilizamos la idea inicial era que el experto en experiencia se implicara sobre todo en la en una fase posterior en la fase más bien de rehabilitación cuando el usuario ya está más estable cuando los síntomas están más controlados cuando la 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 carga diagnóstica está está menos es menos importante y hay ya hay más ya estás más ya está el usuario más preparado a seguir adelante en un trayecto de rehabilitación pero la verdad es que nosotros ahora utilizamos o implicamos a nuestro colega experto en experiencia en cualquier momento del trayecto asistencial depende de el 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 tipo de de usuario que tenemos a veces lo ponemos desde el principio como ya hemos dicho en las primeras visitas pero también pues cuando tenemos usuarios en los cual nos parece que el rol del experto por experiencia puede utilizar puede favorecer mucho como asertividad como proceso motivacional o también como prevención de crisis o como prevención de de trayectos involuntarios o sea que no lo utilizamos no lo implicamos perdón no únicamente como era última de rehabilitación sino que lo implicamos en cualquier momento en el que creemos que su papel puede ser muy importante en el en el trayecto asistencial bueno de momento creo que lo dejo aquí porque quizás entre todos los aspectos que hemos comentado tendréis preguntas que podremos comentar entre todos y bueno espero que os haya quedado un poco claro cuál es la situación en Holanda no es una situación óptima y perfecta se tienen que mejorar muchísimas cosas pero la diferencia clara con España es que hay para resumir un ciclo formativo totalmente arreglado que está reconocido por el Ministerio de Educación holandés que en salud mental casi todas las instituciones tienen este tipo de profesionales y que todos son profesionales que están asalariados después hay otros que no tienen este nivel mínimo de formación profesional pero que quieren participar como expertos en experiencia y pueden seguir otro tipo de cursos pero entonces solo son voluntariados y no llegan a recibir un salario pero también hay esta posibilidad y la otra gran diferencia con España es que su posición dentro de las instituciones se está haciendo cada vez más fuerte y reciben el apoyo de todos los otros profesionales para que esto sea así pero queda mucho por hacer el financiamiento continúa siendo a veces complicado la carga que reciben y los roles que reciben no son los óptimos bueno todavía queda un gran trayecto por hacer pero todos los profesionales de la salud mental estamos entusiasmados con poder tener este tipo de profesionales en nuestros equipos muchas gracias y espero que durante el debate pues surjan más cosas a comentar juntos muchas gracias claro muy interesante la verdad tener una experiencia de fuera de territorio bien hemos ido recogiendo las preguntas que habéis puesto en el chat y si se quieren incorporar ya el resto de ponentes podremos comenzar el debate nos han hecho algunas preguntas en abierto y alguna que es específica para una de las participantes en primer lugar nos preguntan sobre los requisitos para poder ser agente de apoyo mutuo entiendo que se refieren aquí a Cataluña donde en principio son la mayoría de ponentes pero bueno Charu ya nos ha explicado bastante cómo funcionaba allí en Holanda en Andalucía también nos han hablado de cómo era su programa de formación no sé si alguna de las que os habéis formado aquí en Cataluña queréis responder a la pregunta porque también nos preguntan a dónde acudir Laura quieres contestar tú primero sobre la formación bueno o la la manera de trabajar nos quedemos yo lo comentaba también de mis referencias más de modelos a seguir de cómo se ha establecido el contrato más o menos por encima lo expliqué también antes que es a través de Activamente y de una cerveza asistencial si nos preguntan en concreto parece una persona que se quisiera formar y pregunta si hay algún requisito que cumplir y dónde puede acudir a formarse aquí en Cataluña bueno yo por lo que por lo que hemos preparado antes en la zona de Cataluña ahora mismo coexisten dos programas formativos uno a través de la asociación Emilia y el otro es en la Universidad de Vic en colaboración con dos entidades Usona Men y Altaya si no me equivoco estas serían las entidades creo que podemos poner si acaso una vez que se cuelgue el webinar los enlaces de interés y quizá este sería uno de los que convendría añadir también nos preguntan como técnicas de apoyo entre iguales si trabajáis directamente en TESMA centro de día hospital de día o en las asociaciones bueno yo trabajaba en el FAC que espacialmente era un hay como explicarlo una sala grande y al lado estaba el hospital de día y al otro lado estaba el CESMA o sea el FAC es lo que se ha explicado que también se trabaja en Holanda que es flexibility assertive community pero vamos es un programa especial con los gestores de caso pero digamos que en un CESMA si queréis entre un hospital de día y un CESMA pero en un programa que se llamaba de otra manera no sé y Laura nos ha comentado que en un CESMA pero también con intervenciones en hospital de día o centro de rehabilitación o básicamente en atención ambulatoria yo estoy en un servicio de rehabilitación comunitaria esto comunitaria sí y también había compañeros que trabajan en CESMA de rehabilitación comunitaria y otro también en un centro con menores o así vale sí creo que nos han hecho alguna pregunta también sobre el tema de apoyo entre iguales en menores que quizá es una de las prácticas todavía que está menos explorada por la dificultad que entraña el tema de ser menores de edad claro también nos preguntan el beneficio emocional o psicológico para las que desempeñáis esta función y si podéis poner un ejemplo concreto o sea que esta es para Laura y Ainhoa básicamente ¿Quieres empezar con Ainhoa? Sí por ejemplo yo para cuando estaba empezando os he comentado que salí del armario como escuchadora de voces yo les comentaba a algún usuario que él me comentaba algo parecido a lo que me pasa a mí y era curioso porque él me decía no, no a mí no me pasa eso entonces el entender que esa vivencia para él era diferente a la mía fue muy potente para mí porque yo veía claro que bueno no sé como que cada uno vivimos las experiencias de diferente modo ¿no? y me ayudó a entender la mía y en qué lugar me apetece a mí estar en este momento de la vida luego de aquí diez años ya veremos dónde estoy pero que ahora me gusta identificarme como escuchadora de voces o que en algún momento lo he sido o a veces lo soy pues me ha ayudado mucho y el encontrarme con este compañero o este usuario que me decía no, no esto es diferente y yo vale pues es diferente y comprenderlo bueno ya está gracias gracias y en tu caso Laura para mí no sé crecer aprender y empoderarme y seguir creyéndonos en él que la recuperación es posible y el poder dar esperanzas a otras personas pues en la medida que se pueda ¿no? pues esto esto ayuda también a creer más en lo que estoy haciendo que tiene un sentido y que esto tiene que que crearse más no sé cómo decirlo más institucionalmente ¿no? de la igualdad o del Estado que configuren esta figura a nivel de servicios públicos totalmente más grande a nivel personal pues me empodero comparto y todo esto que he hecho también nos comentan parece ser que en la Universidad de Burgos están desarrollando un programa de formación inicial por nombre acompáñame y sería un programa para formación de apoyo entre iguales y están trabajando en una formación todavía más extensa a partir de ese programa inicial entiendo lo que se encuentran con la dificultad a la hora de las contrataciones y nos preguntan con qué perfil profesional se han realizado de contrataciones parece ser que no esta es una de las cuestiones complicadas porque claro el Departamento de Salud no sé si en Burgos pero aquí el CAT Salud tiene sus complejidades a la hora de incorporar servicios de atención sanitaria profesionales que no tengan una cualificación específicamente del ámbito sanitario entonces en vuestros casos Ainhoa y Laura el tipo del perfil que se ha escogido para vuestra contratación ¿cuál sería? La formación de peer-to-peer de San Juan de Asociación Emilia No, perdona el perfil profesional se refiere a con qué categoría o sea qué pone en el contrato con qué perfil os contrata Hostia pues ahí me vas a pillar ahora mismo no lo recuerdo pero me parece que nada que ver con el ámbito sanitario No No sé si Laura lo tiene claro Bueno es como un taso a través de ActivaMEN y es como que ActivaMEN pues va a dar una contrata a los servicios de ActivaMEN pero ahora no recuerdo exactamente era parecido al nombre que hemos dicho de apoyo entre iguales en acompañamiento pero tendría que mirarlo Bueno nosotros desde el grupo de investigación hemos preparado un artículo que estará disponible con el monográfico y más o menos recogía algunos perfiles que se han escogido en distintas zonas en algunos casos se ha escogido si no recuerdo mal una figura profesional que es técnico en acompañamiento que estaba inicialmente pensada para la inserción laboral en algún otro caso se ha escogido la de educador que no es equivalente a educador social sino educador y en alguno habían optado por hacer las contrataciones como monitores me parece como como con una categoría inferior pero es importante la categoría profesional porque determina un poco también la remuneración en Andalucía Juan Carlos en las experiencias que tenéis hubo una pequeña experiencia de contratación de la Federación de Asociaciones lo hicieron como técnicos y luego cuando la fundación esta de la que os hablaba se planteó la posibilidad de crear la figura yo creo que lo iban a hacer como monitores que es la figura básica que tienen para atender en temas de ocio laborales residenciales y tal pero ya te digo que solo hubo esas seis contrataciones de facto de hecho Claro lo que comentaba Laura aquí sería importante que es a la hora de implementar la figura a nivel que se pudiera extender más a nivel territorial también se tendría que concretar el nivel formativo y entonces eso ya daría un poco una idea de qué categoría profesional corresponde porque ya la propia formación lo tendría que determinar cualquier caso de cara a poder incorporarse a los servicios de salud cuando hay dificultad con la contratación siempre se puede contar con asociaciones que en este caso son las que están digamos contratando a los técnicos de acompañamiento que luego prestan su servicio en las entidades proveedoras de servicios propiamente o sea no es una contratación directa a día de hoy también tenemos una pregunta para Laura en concreto si has notado que los profesionales veían invadida alguna de sus competencias o si te lo han hecho notar o te han interpelado por ello y te mandan un abrazo un abrazo de vuelta no sé quién es bueno no la verdad es que ha sido bastante buena acogida sí que es cierto que al principio hasta me lo comentaron que un poco de incertidumbre ¿no? de cuáles se van a ser mis funciones no sé si en el sentido de que pueda ocupar alguna función suya en este sentido no lo he sentido así pero sí que había al principio pues a ver qué va a pasar pero en el sentido de que yo pudiera es más al contrario me invitan a participar de esas actividades que que hago apoyo a las actividades grupales ¿no? tanto con jóvenes como en adultos yo creo que aunque al principio fuera esa incertidumbre o confusión o lo que fuera ha ido se ha ido afianzando una confianza y un valor del trabajo que hago o del rol que hago creo que ahí ha sido importante en el caso de ambas la fase previa ¿no? de definir un poco cuál iba a ser el papel de la gente de acompañamiento que quizá determina que no ocurran estas cosas que la incorporación se haga con un poco de una preparación antes y poder ponerlo en común con el equipo verdad que bueno Andrea en ese sentido también nos puede aportar algo de la fase de preparación para que los profesionales se sientan cómodos al acoger a los acompañantes bueno es que al final es un poco lo que explica lo que explicaba Laura ¿no? que la información va un poco a cuenta otras entonces cuando no se delimitan bien lo que va a pasar pues uno tiende pues a a imaginar ¿no? pero sin tener claro pues un poco la línea que se va a seguir pero fuera de eso y fuera de los problemas pues eso logísticos que se tuvieron y tal la incorporación y yo yo particularmente claro el resto del equipo pues tendría que decirlo pero yo particularmente la viví súper bien he aprendido muchísimo pero sí que es verdad que creo que si hubiera una homogenización de todos los de todos los procesos similares que se diese una formación y que se y que se reglase todo pues mejoraría muchísimo y sería mucho más suave la incorporación incluso habría más que es lo que que es lo que queremos y Charo por vuestra parte en Holanda esta esta confusión con roles confusión posible confusión de roles ¿la habéis salvado al tener un programa formativo más completo o también habéis tenido que hacer una primera fase de incorporación así como definiendo la cuestión? Bueno la nosotros bueno está claro partimos de base y ellos mismos que el experto en experiencia o el técnico de apoyo o otros nunca es un terapeuta nunca entonces este rol desde el principio pues queda muy claro ¿no? y sí que al principio cuando era todo nuevo pues evidentemente los roles o el papel que iban a desempeñar o cómo íbamos a trabajarlos con el resto del equipo pues siempre creaba incertidumbres pero creo que la base es esta que él nunca es un terapeuta o que él nunca nunca se ha de sentir como un terapeuta y y el y el y el problema o bueno ahora sobre todo lo que lo que precisamente queremos o quieren o todos queremos es evitar que se conviertan parte del sistema o sea queremos que no pierdan el poder emancipador que tienen la capacidad de acercarse al usuario pues sea desde la desde la propia experiencia o sea que que todo está más reglado y así pero lo que tenemos miedo lo que no queremos es que se convierta en parte del sistema por tanto que continúen siendo lo que son y porque esto es lo que aportan de propio y de interesante en el trabajo conjunto Muchas gracias muy interesante esta reflexión por último ya tenemos una última pregunta que sería para Inoa y nos preguntan por el programa de formación que imparte Emilia si se ha desarrollado de forma colaborativa o si o si os lo habéis encontrado ya hecho Bueno pues la verdad que hubo una gente que hicimos también bueno yo no la hice cuando yo la hice en 2018 yo era nueva en este ámbito llegué a asociación Emilia era el primer contacto y también hicieron bastante como ha comentado Juan Carlos de conforme el sistema escocés entonces hay una base de digamos que se pueden seguir una guía pero tú eres libre de hacer tus sesiones como te venga en gana bueno yo por lo menos lo he sentido así por eso he dicho que a ver que te venga en gana siempre en relación a lo que tienes que hablar hay un título digamos de la sesión pero por eso he dicho antes que cuando al simultanear lo que trabajas con la formación pues podías hacer muchos vínculos y por eso si no hubiera esa libertad esto estaría todo mucho más estandarizado y reglado y una cosa respecto a la pregunta anterior tanto Laura Jareño como yo creo que el hecho de que detrás nuestro hay una federación por mi parte que es la Federación Beus y por su parte activamente eso nos da una fuerza una seguridad y de hecho son quienes el primer contacto bueno por lo menos en mi caso no fue a Inoa García fue a Federación Beus entonces quiero decir que eso nos da fuerza gracias respecto al tema de la formación en Emilia se hizo un proyecto piloto que es anterior al 2018 a la primera promoción que se trataba de una formación de formadores y se hizo de forma colaborativa o sea los propios interesados en la formación de agente de apoyo mutuo participaron a la hora de establecer cuáles eran los temas sobre los que necesitaban formarse y se hizo con la Universidad de Barcelona y en el artículo que quedará colgado en la web el que tenga interés lo puede consultar porque se publicaron los resultados y demás pues yo creo que estamos finalizando perdona Juan Carlos querías decir algo solo un detalle que no sé que ha sido una buena experiencia aquí en Antioquía es que parte de los cursos han sido dados por agentes de apoyo mutuo que han tenido una formación como un poquito más amplia han hecho el curso de formador de formadores algún curso de profundización han estado trabajando aunque casi siempre como voluntarios ¿no? y aún funciona muy bien ¿vale? es verdad que no son muchos y por eso todos los cursos no los han podido protagonizar ellos pero lo que han podido organizar han funcionado muy bien muchas gracias Juan Carlos pues ya para finalizar pues ya vamos a ir acabando una frase con la que resumiríais vosotros me comentaban que ¿qué os llevabais de esta sesión de este webinar? y yo casi añadiría ¿qué os lleváis y qué dejáis? ¿qué creéis que aporta que se hagan sesiones como esta a facilitar un poco la implementación y demás libremente una frase corta cada una ¿empezamos con Andrea? bueno yo creo que al final es extender redes ¿no? y crear puntos de comunicación para que todos podamos tener una estrategia común y luchar por lo que realmente queremos muchas gracias ¿y Juan Carlos? no sé yo tal tal desurrayaría el tema de cómo para los profesionales el colaborar en este tipo de experiencias de equipos nos ayuda a vivenciar de verdad y a hacer cambios de actitudes ¿no? de cara al modelo de recuperación a mí es desde el plan egoísta ¿no? desde mi perspectiva esto me parece muy rico y que nos ayuda un montón a cambiar muchas gracias ¿Laura? unir fuerzas compartir y ver realmente que es necesario este rol esta necesidad del apoyo entre iguales con el apoyo mutuo muy bien ¿Ainua? bueno pues más que de este webinar yo lo que me llevo es que me comí la guinda de un pastel y ahora no hay ni pastel ni guinda ni nada y estoy esperando que se me presente otro pastel así que con esperanza una reivindicación laboral muy bien claro que cabe perfectamente aquí ¿y Charo? bueno por mí estoy muy contenta de ver que en mi país pues se están impulsando todas estas iniciativas y de hecho son simplemente una señal de que la psiquiatría tiene que tomar otro rumbo bueno no la psiquiatría la salud mental como ya no fuera del sistema médico del modelo médico y más desde una vertiente de la salud pública en la que todos tienen cabida y que el usuario y los expertos en experiencia pues tienen mucho que hacer conjuntamente con los profesionales y con la evidencia científica porque estos son los tres pilares para construir un nuevo modelo en el cual la salud mental pues se entienda de otra forma y que ello nos lleve a poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora muchas gracias Charo yo por mi parte también me quedo con la esperanza de que este tipo de intervenciones y de que compartáis vuestras experiencias va a contribuir a este cambio de modelo que está demostrando que funciona y que era muy necesario ya tocaba apostemos por el modelo comunitario porque es el que nos está resultando a todas gracias adiós que vaya bien adiós gracias